¿Qué es la fiesta de San Lorenzo? Dios ama al que da con alegría. Hermanos, a siembra mezquina cosecha mezquina, a siembra generosa cosecha generosa. Cada uno aporte lo que en conciencia se ha propuesto, no de mala gana ni a la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede colmar los dedones, de modo que teniendo siempre lo necesario, le sobre para hacer toda clase de buenas obras. Y así continúa, queridos hermanos. Y como dice, a siembra mezquina cosecha mezquina. Sin embargo, a siembra generosa cosecha generosa. Aopea y en a la bella caña de este día. Este gran santo, este diácono de la iglesia. Cómo es capaz de donarse y se dona totalmente porque regala su propia vida y hasta la última, hasta la última gotita de su sangre por la iglesia, por sus hermanos, por la comunidad, por los principios y los valores del evangelio. Aopea y en la bella caña de esta bella lleva a San Lorenzo para que cada uno de nosotros, así como Pablo nos está diciendo en su carta, también seamos generosos, seamos abiertos. Porque todo lo que tenemos... Y porque nosotros, queridos hermanos, después respondemos a esta gracia del Señor. Y San Lorenzo nos muestra eso, como él responde a esta gracia del Señor, también ofreciendo lo mejor de sí mismo. Y que la bendición de Dios, por intercesión de San Lorenzo, nos bendiga a todos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.